El Ejército Nacional desarrolló el Plan Semáforo en el municipio de Teorama. La estrategia se realizó en el casco urbano de esa localidad por parte de la Escuadra de Sensibilización del Batallón de Despliegue Rápido Nº 8, con el motivo de prevenir el reclutamiento forzado que se presenta en la zona. La ejecución del Plan Semáforo difunde mediante una campaña la prevención al reclutamiento, informando y dando a conocer a la comunidad la línea gratuita 146 y 147, para presentar denuncias e informar cualquier caso delictivo sospechoso que se presente, que atente contra la vida de los ciudadanos y la fuerza pública. Con esta estrategia pedagógica se muestra a la comunidad los peligros a los que a diario están expuestos en cuanto al reclutamiento forzado a los grupos armados organizados que hacen presencia en la zona.